exclusivamente para los padrinos para aquellos que han sufrido por una mujer aquellos que ya que se fue la tóxica primero ya quieren que se vaya porque quieren andar con otra ya que se va y le están rogando mi amor vuelve conmigo regresa porque sin ti la vida ya no es vida para los hermanos martínez vázquez la vida ya no es vida echa el sabor y que siga milagrosas lo que estás en las alturas cuida mi chamaco en juanquito en todas sus aventuras chicos, artesas, amiguelitos, el mono ya pero me encanta Toluca siempre con quien dice sabroso ya llegó el famoso amigos toda la tila pasa al serra y chivigues la comandante Yola y el famoso rojo siempre por el famoso la verga con echa el sabor y te sentís me llevan ya morritos de la 13 las morritas de la 8 2 van a sacud talleteros de la 17 un fantasma de la 28 para pollo y el coco siempre de corazón con pie viento, 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 no se mueve para mí esa noche en la mano y en pie donde están tus la humanización de alto nivel esa noche sensativa del sabor famoso Josecito todo lo que se vi para siempre es el viento puro famoso porque sin ti yo no existo ya llegaron los infieles forever esa noche es amoral para el taxi del amor 100% de corazón con pie como dice así si eres tú para mí hacemos lo mejor es el mundo pero si lo mejor es el grupo y lo alcanzable y guapos es guapos siempre con famosos al fin del mundo ya llegaron morritos locos plus que chavitos druks del barrio del trecayuno saludos de pepa calco siempre con guión diso lunituds el vince farruco siempre con famosos sabrosos échale el sabor vamos diso así el igual famoso poeta organización la raza fabuloso primo salina fabuloso siempre puro barraza échale el sabor sabroso sabroso enamorados vamos la organización pachucos todos a Pedro Sintempe a Tarraguanchino Popeya Nágris vamos a dirigir el patrón Miguel Martínez Dios mío y a todos los pachucos los pachucos pero esas no échale el sabor mira que bonito lo bailan mis suestejadas marianita marianita y los chapelanes y señor dice dice bueno esa campaña Florimarco Lalo Mero Cosmos Carmen Flaco Soliceto Tania Puro es lo activo del saludo famoso ¿sabroso? ¿sabroso? ¿por qué te alejas corazón? ¿por qué me dejas solo así? esa raza unida peluche los ojos van a esa noche va a terrempe ver tinta que todo se chinos bajo el chico revelación cumbia los chomagos dice robó los magos son siempre famosos dice la mesa de manos esta noche para Heriberto Lupita el viento robiendo las reglas el amor más puro y sincero porque yo no existo y se me vi una fratita y mi corazón mi piedra esta noche demuestro todo lo que por ti siento mi Lupita te amo amor amor ya llegó publicidad es por ti los bonitos locos y los pasables guapos el barrio el barrio el 31 San Lucas el de Macaco siempre de corazón conmigo échale esa voz sabón sabón así fuimos famosos fuimos desconocidos pero con esfuerzo sin licencia hoy somos los reconocidos la familia Martino Espresco siempre muy famosos échale sabor así ya ya aprende tu luz el regalo a tus fieles seguidores ya llegó mi bombón ese chepo el chilo y la flaquita Viole Gómez desde Malinero largo contigo así para quien percibe de alejar lindrita un niño mañeros mi chamaca la chiquita mi niña la hermosa esme mi chamaco Luisito el niño cotizado la niña más hermosa super auténtica yemayá mis chamacos indestructibles yemayá en ese programa byebye no die cuándanza